Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan hoy en la celebración de la cuarta conferencia magistral Gordon K. and C.B. Lewis. A nombre del Instituto de Estudios del Caribe les damos la más cordial bienvenida. Antes de continuar con la apertura de tan importante evento, quiero destacar en la sala a varios destacados invitados. Primeramente a la señora Kathy Lewis, hija de Gordon y C.B. Lewis. A Carlos Rodríguez, director del Departamento de Economía de esta facultad. A los profesores José Joaquín Villamil y José Caraballo Cueto, quienes van a comentar la conferencia de nuestro invitado especial. Y por supuesto al doctor Seara Hatton, quien va a ser la de Gordon K. y C.B. Lewis, que estas sirvan de homenaje a dos distinguidos caribeñistas que estuvieron vinculados por décadas a la Universidad de Puerto Rico. Sus aportaciones son referentes obligados en todos los asuntos de la historia, de la política y el desarrollo intelectual del Caribe. Y hoy en especial que se celebra el centenario del doctor Gordon Lewis. El doctor Gordon Lewis era natural de Gales y fue invitado a Puerto Rico para la para colaborar en la redacción de la primera constitución del país adoptada en el 1952. Para ese entonces ya ostentaba una maestría en ciencias políticas de Oxford University. Luego en el 1954 obtuvo su doctorado en Harvard University. Durante tres décadas se desempeñó como profesor en esta facultad principal en ciencias sociales, donde también fue director del Instituto de Estudios del Caribe del 1983 al 87. Su erudicción sobre el Caribe fue ampliamente reconocida al ser invitado como profesor visitante y conferenciante en universidades de los Estados Unidos, Europa y la región caribeña. Sirvió como consultor de los gobiernos de Trinidad y Tobago, así como de las islas vírgenes estadounidenses. Además, obtuvo a su haber una vasta producción de artículos en revistas académicas reconocidas y una vigorosa participación en múltiples conferencias académicas. Fue el autor de varios libros, entre estos Puerto Rico, Freedom and Power in the Caribbean del 63, The Growth of the Mother Indies en el 68, May Currents in the Caribbean Thoughts en el 83, y Granada, The Jewel Despoil en el 87. La Universidad of the West Indies reconoció sus aportaciones con una conferencia en su honor, cuyas presentaciones se plasmaron en este libro, Freedom, Power and Sovereignty, The Thoughts of Gordon Lewis en el 2015. Por su parte, Sibyl Farrell Lewis nació en Trinidad y Tobago, estudió química en la Universidad de Puerto Rico y más tarde ciencias sociales y filosofía en Londres, donde también se adiestró como editora. Fue en esta faceta profesional que Sibyl Farrell Lewis contribuyó significativamente al desarrollo de la revista Caribbean Studies durante más de una década. Su trabajo fue fundamental en lograr que Caribbean studies alcanzara el sitial de revista cumbre de los estudios del Caribe. Vale destacar que la familia Lewis Farrell donó la biblioteca de ambos caribeñistas al Archivo de las Ciencias Sociales y del Caribe de esta facultad. La misma comprende más de 4,000 textos que incluyen libros, revistas, panfletos y documentos oficiales de países de la región caribeña, principalmente del Caribe anglófano. Para reconocer tan importante legado, el Instituto de Estudios del Caribe decidió institucionalizar las conferencias magistrales Gordon Kay y Sibyl Lewis y de esta forma fomentar y divulgar discusiones pertinentes y necesarias para nuestra región caribeña. Hoy quiero reconocer al Dr. Humberto García Muñiz y al Dr. David Lewis por ser los gestores de esta iniciativa que se comenzó en el 2014. Además, agradecerle el apoyo de la familia Lewis Farrell a dicha gestión. Como breve trasfondo, deseo mencionar que en el comienzo de las conferencias magistrales que fueron en el 2014, tuvimos invitada a la destacada caribeñista, la Dra. Beryn Shepard, quien disertó sobre Reparations and the Right to Development the Caricom Case. Luego, en el 2015, el Dr. Anthony Mangold nos presentó su trabajo, una confluencia inevitable, una Cuba modernizada y una Miami latinizada. Y en el 2016, el Dr. Richard Price nos ofreció su conferencia, Further Governance in the Caribbean Sots. Para la cuarta conferencia magistral, Gordon Kay y Sibyl Lewis, que presentaremos en la tarde de hoy, el profesor Miguel Ciara, nos disertará sobre el trayecto de la deuda dominicana y la experiencia de Puerto Rico. Quiero informarles que luego de la presentación de la conferencia del profesor Ciara Hatton, los destacados economistas José Joaquín Villamil y José Caraballo Cueto comentarán la misma. Quiero decirles sobre el profesor Ciara Hatton, destacaré que él es un destacado economista dominicano, cuyas áreas de interés profesional son macroeconomía, desarrollo económico en general, políticas públicas y economía política internacional. Es egresado de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Desde el 2011, se desempeña como investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán. Además, es profesor de la Pontificia Universidad Católica Maestra en el área de economía. Ha sido también consultor privado en el área económica desde el 2011 hasta el presente. Se destacó en el 2003 como coordinador nacional de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas y presidió el Comité Especial de Administración y Presupuesto de la Asociación de Estados del Caribe. Posee gran experiencia política diplomática en negociaciones internacionales. Entre estas se destaca su participación en el acuerdo de las preferencias arancelarias del Caribe. El profesor Ciara también ocupó el cargo de director del Centro de Investigación Económica del Caribe y fue presidente de la Asociación de Economistas del Caribe entre los años 1991 al 96. Ha recibido un sinnúmero de distinciones y honores. Entre estos, la beca de investigación de la Fundación Friedrich Ebert en el Instituto de Desarrollo Alemán en Berlín en el 1986 y el premio nacional José Cordero Michel otorgado en el 87 por el Colegio Dominicano de Economistas. Ha sido autor y editor de sobre 11 libros y de numerosos artículos que tratan sobre la economía dominicana y las economías del Caribe. Además, ha sido y continúa siendo columnista ocasional y fijo en varios rotativos de la región del Caribe y en muchos otros países. De sus publicaciones más recientes, deseo destacar el Caribe actual, una construcción intelectual que tiene fecha de 2018 y la sociedad dominicana, una historia de pobreza, abandono e inmovilidad social desde el 1500 hasta la actualidad. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro distinguido invitado, Miguel Seara Jatón. Muchas gracias por esta invitación, realmente para mí es un honor estar acá desde el momento que Humberto García me llamó y que mi amigo David Lewis también me contactó para estar presente en esta actividad. Me sentí altamente reconocido y agradecido porque tuve la oportunidad de conocer personalmente y luego de estudiar parte de la obra del profesor Gordon Lewis. Conocí a Civil también hace algunos años aquí en Puerto Rico cuando vine a una visita que hice con David. Así que ha sido para mí mucho honor estar hoy aquí en esta conferencia. Lo que voy a tratar hoy es la deuda dominicana, la trayectoria que está siguiendo y voy a tratar de hacer al final algunas consideraciones sobre la situación de Puerto Rico. Obviamente tenemos dos excelentes comentaristas que me van a complementar mucho porque saben mucho más que yo de lo que es la deuda de Puerto Rico. La presentación un poco va a ubicarnos las magnitudes de la deuda en sentido global, los motores de esa deuda, el destino de parte de esa deuda que es un destino muy dudoso y cómo enfrentar el problema de una tendencia a la colisión que sigue, es la trayectoria actual. Y finalmente una comparación con Puerto Rico. El primer tema entonces que voy a tratar es la magnitud de la deuda pública dominicana. Y la deuda pública dominicana tiene dos motores. Un motor es el déficit público, que es digamos el modelo tradicional donde el déficit público, los gastos superan mucho más que los ingresos públicos y hay que endeudarse. Y el segundo motor tiene que ver con la política monetaria asociado a la estabilidad cambiaria que ha tenido la República Dominicana en los últimos años. Ese es un motor que se encendió con mucha fuerza a partir de la crisis del 2003-2004 y no se ha podido parar en el país. La deuda dominicana, tal como refleja este cuadro, este gráfico, alcanza actualmente 41 mil millones de dólares. Es una deuda que ha venido creciendo aceleradamente entre el año 2005 y 2018, se ha multiplicado por 3.5. y tiene, como ustedes ven, el componente en azul, que es la deuda del sector público no financiero, lo que podríamos llamar el gobierno y los organismos descentralizados, y en rojo aparece la deuda del Banco Central, que alcanza alrededor de 11 mil millones de dólares, y la deuda del sector público no financiero alcanza a la cifra de 32 mil millones de dólares. Ahí abajo ven unas cifras en verde. Resulta que, como esto es una deuda consolidada, en la deuda consolidada hay que restarle la deuda que tiene el gobierno entre sí. O sea, hay instituciones del gobierno que se deben dinero y que, si no lo restamos, pues aparecerían duplicadas esas deudas. Esa deuda alcanza alrededor de 2 mil, 200, 2 mil 700 millones de dólares. Obviamente, ya está descontada de los 40 mil, 41 mil millones de dólares que se debe actualmente. Ahora, ¿cuánto representa esta cifra? Bueno, actualmente estamos hablando que la deuda alcanza al 50.6% del PIB. Y la deuda del sector público no financiero alcanza el 36%, 36.4%. Y la deuda del Banco Central, que es la deuda del sector público financiero, alcanza a 14 mil millones de dólares. Un dato interesante es que desde el año 2016, y ustedes lo ven, desde el año 2016, la deuda total supera el pico que se registró en el año 2003, 2004. La única diferencia es que en ese momento hubo un fraude bancario del orden del 21% del PIB, pero ahora no hay fraude bancario. Ahora es todo un problema de la estructura de gasto que mantiene el sector público. O sea, ya se ha superado el peor momento, digamos, en los últimos 20 años, el actual gobierno ha superado los niveles de endeudamiento. Y todo parece indicar que la tendencia es aumentar. algunas tendencias de esa deuda se ven en estos dos gráficos. La primera es que la deuda externa, la deuda externa en porcentaje del PIB, perdón, en porcentaje de la deuda total se reduce. Ustedes ven, en la azul, la franja azul se ve claro, cómo en el largo plazo la deuda externa se está reduciendo. Lo que quiere decir que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, se está endeudando de una manera creciente en pesos internamente. La deuda interna representa alrededor del 48, 47% de la deuda total y la deuda externa alrededor del 53, 54% del producto. Otro elemento importante es que la deuda del Banco Central empujó, era el motor que empujaba la deuda. Si ustedes ven, la parte roja del sector público, esta que está acá, esta es la deuda del Banco Central. Ustedes ven cómo va aumentando poco a poco, mientras que la deuda del sector público no financiero cae. A partir del año 2008 hay un quiebre de esa tendencia, se reduce la deuda del Banco Central y aumenta la deuda del sector público no financiero. Ahora, ¿cuál es el motor? ¿Qué explica el cambio? Bueno, claramente hasta el año 2007, no se ven muy bien los números, no sé si soy yo que tengo mi opía o la imagen, pero hasta el año 2007, el 61% del aumento de la deuda era explicado por la deuda del Banco Central. Es la deuda asociada, básicamente, a la crisis que se dio en el 2003-2004 del fraude bancario, del cual voy a hablar más adelante. A partir de ahí, del 2008 en adelante, que es cuando se celebra una campaña electoral y el partido oficial de ese momento, que es el partido actual, le mete un gran volumen de recursos para unas elecciones intermedias y a partir de ahí empieza a crecer la deuda del sector público no financiero. Fíjense que el pico más alto aquí fue el año 2012 y ese aumento se debió, básicamente, a la campaña electoral del año 2012. ¿Por qué surge la deuda del Banco Central? ¿De dónde surge esa deuda? La política monetaria, el origen de esta deuda está asociada a la política cambiaria, de cómo controlar el tipo de cambio y el control de la inflación a través de lo que se llama las operaciones de mercado abierto. Aquí no hay Banco Central, pero en los países donde hay Banco Central, la cantidad de moneda en circulación puede ser regulada a partir de la intervención del Banco Central vendiendo deuda o comprando deuda. ¿Qué significa vender deuda? Bueno, colocar un certificado, el Banco Central coloca un certificado, le dice dame tu dinero y yo te entrego un papel y a cambio de ese papel yo me comprometo a pagarte 10, 12, 14% de interés anual, pero te retiro el dinero de circulación. Ahora, al retirarte ese dinero de circulación, ese dinero que tiene como contraparte el certificado se va a las bóvedas del Banco Central. Está ahí ese dinero, no se toca, ¿no? Está en las bóvedas. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Banco Central no genera ingresos, genera muy pocos ingresos, porque el Banco Central es la unidad, es el centro, digamos, de operaciones, coordina toda la operación monetaria y financiera del país y no es un banco comercial, pero aún así el Banco Central recibe algo de dinero. Entonces, esos certificados generan intereses y esos intereses tiene que pagarlo el Banco Central, ¿no? Pero también el Banco Central recibe ingresos porque tiene colocado su oro, tiene colocado reserva en los Estados Unidos y en otros países y se hace un balance y eso es lo que determina la ganancia o pérdida del Banco Central. Esa ganancia o pérdida del Banco Central, regularmente la pérdida, se le llama el déficit cuasifiscal y ese quien tiene que pagarlo es el gobierno central. Somos todos los dominicanos que tenemos que pagar ese déficit. Voy a explicar, voy a entrar a explicar más detenidamente este mecanismo porque es muy importante, pero lo voy a explicar a partir de la crisis financiera que hubo en el año 2003 y 2004. En el año 2003 y 2004 se explotó un hecho insólito en la historia de cualquier país que un banco comercial había cometido un fraude, un fraude que según el Fondo Monetario Internacional había alcanzado el 21% del Producto Interno Bruto. Y el que pierde el 21% del Producto Interno Bruto en un año, cualquier solución que pueda ofrecer a esa situación es mala. esa fue una operación, una arquitectura financiera. Para robarse el 21% del Producto Interno Bruto se requiere una arquitectura compleja, una arquitectura financiera compleja. Eso no se hace ni en un año ni en dos años, sino que fue un proceso que tomó alrededor de siete u ocho años. Ahora, esa arquitectura financiera consistía básicamente en que había un banco formal que valía 25 mil millones de pesos, que tenía activos por 25 mil millones de pesos. Y había un banco informal que nada más tenía pasivo, que tenía 55 mil millones de pesos. Entonces, el segundo banco del sistema, que aparentemente valía 25 mil millones de pesos, en realidad valía o tenía compromiso por 80 mil millones de pesos. Entonces, eso, cuando se descubre esa operación, repito, se tomó como siete u ocho años hacer todo el andamiaje de la arquitectura financiera. Eso explota un día. Es como un esquema Ponzi, ¿no? Es sencillamente pagar intereses y pagar los vencimientos y retiro de depósitos con nuevos depósitos. En eso consistió, básicamente, el fraude. Mucho más complejo. Pero la idea intuitiva es esa. Venían nuevos depósitos, tenía que ofrecer más intereses, obviamente, y con esos nuevos depósitos pagaba los depósitos viejos. Bueno, eso generó, en el momento en que explota, llega un momento que el Ponzi no puede seguir creciendo, porque la gente, el flujo, ¿el Ponzi de qué depende? El esquema Ponzi. Depende de que el flujo de depósito sea mayor que el nivel de vencimientos. Cuando eso se rompe, ¿no? Aquí, ¿le llaman Ponzi o cómo le llaman acá? El esquema, o pirámide. En algunos países le llaman pirámide, en otros países le llaman escalera. O sea, son ese tipo de engaños financieros que se someten. Entonces, cualquier solución que hay que dar a esto era mala. Y hubo tres propuestas. No hacer nada y que el mercado corrigiera, eso implicaba la quiebra de todo el sistema financiero. Obviamente, la gente iba a perder todos sus ahorros y era una mala decisión. Luego vino en hacer un corralito. El corralito estaba de moda. Esto ocurrió en 2003. En el año 2001 fue el corralito de la Argentina. No sé si algunos de ustedes se acordarán. ¿En qué consistió el corralito? Bueno, si tú tenías, voy a decir una cifra inventada, si tú tienes un millón de pesos depositados, bueno, te devuelvo medio millón y el otro medio millón te lo voy a pagar en 20 años y te voy a seguir pagando intereses. Y eso se le llamó corralito. A tener tu dinero represado bajo el control de un banco y te estoy pagando los intereses por los próximos 20 años. Ahora, el riesgo que se corría era que en los otros bancos comerciales la gente fuera precipitadamente a retirar su dinero porque no había confianza de que se pudiera recuperarlo. Imagínense ustedes, estamos hablando del segundo banco del país formal que resultó ser el primero en una situación de rumores donde todos los bancos estaban aparentemente en crisis porque también esto fue una guerra de rumores. Entonces había el miedo de que se retirara el dinero. Y la tercera opción que fue también terrible fue pagarle a todo el mundo. Eso salvó a los bancos pero generó un proceso devaluatorio e implicó una devaluación, una duplicación del dinero en circulación entre mayo y diciembre del año 2004, 2003. El 13 de mayo fue el anuncio de esta situación. Digamos que explota. Y entre el 13 de mayo y el 31 de diciembre se duplica la cantidad de dinero. Por ejemplo, esto implicó devaluación, inflación y pobreza monetaria. Aquí tienen ustedes las cifras más o menos. El banco... ¿Qué hizo el banco? Bueno, el banco... Básicamente lo que hizo fue... El banco central fue dar un financiamiento interno a los bancos. Y ese financiamiento interno fue una inyección de dinero. Literalmente camiones, camiones, ¿eh? Camiones de pesos, llenos de pesos, iban a los bancos para tranquilizar a los depositantes y no retiraran el dinero de circulación. Por ejemplo, aquí ustedes ven en esa línea negra como salta de alrededor de 7 mil millones a 107 mil millones en un periodo de 10 meses. De 7 mil millones a 107 mil millones de dinero que entraban a la circulación en ese momento. Obviamente, la emisión monetaria, la circulación monetaria se duplica. Desde 1947 al 13 de mayo del año 2003, había 35 mil millones de pesos circulando. Al final de ese año, había cerca de 70 mil millones de pesos circulando. Obviamente, eso hay que recogerlo. Y hay que recogerlo como uno recoge agua con una batea. Hay que sacar ese dinero de la circulación. Y ahí viene este mecanismo que es lo que crea la deuda. ¿Cómo lo saco ese dinero de la circulación? Vendiendo certificado a altísimas tasas de interés. Y recojo dinero de circulación. Me quedo con ese dinero, pero estoy creando la deuda del Banco Central que tiene que pagar por esos intereses. Y esos intereses tiene que después pagarlos el gobierno de la República Dominicana. Aquí tienen ustedes la tasa de inflación y la tasa... Un índice de inflación y de precios. Como ustedes ven, la gráfica azul es el tipo de cambio. Se multiplicó por tres. Prácticamente en diez meses. En once meses. Por tres. Una devaluación brutal. Y la inflación se duplica el nivel de precio de la economía. En menos de un año. ¿No? Después viene un proceso del efecto de meter el dinero... De sacar dinero de la circulación y de venderlo certificado. Provoca este efecto. Baja el tipo de cambio. Y se estabiliza el nivel de precio. Fíjense cómo subió aquí en esta primera etapa. En menos de un año. Pero ya a partir de dos mil cuatro. Se estabiliza el nivel de precio. Y el tipo de cambio inclusive baja. Se coloca por debajo del índice de precio. ¿Eso qué significa? Significa que se ancló el tipo de cambio. Y se emitió más certificado. Se emitió más dinero. Que el que relativamente se necesitaba. Si simplemente queríamos recuperar. El términos reales que tuviera constante. ¿No? Bajó el tipo de cambio mucho más. De lo que bajó el nivel de precio de la economía dominicana. En el largo plazo. Ya esto es ya hasta dos mil dieciocho. ¿No? Se puede ver claramente. Como la deuda del Banco Central. En el momento dos mil cinco. Se convierte. Se multiplica por cuatro punto cuatro veces. La deuda del Banco Central. ¿No? Y eso. Emitir esos certificados. Recoger pesos. Entonces. Eso es lo que me explica. Que el tipo de cambio. Se haya movido. Tan. Relativamente. Lentamente. Muy lentamente. Y que la. El tipo de. Miren el tipo de cambio. Ancló. Sirvió para anclar. En los precios. Pero el costo de tener este tipo de cambio bajo. Ha sido. Que la deuda del Banco Central. Se ha disparado. ¿Estamos claros? Se entiende el mecanismo. Ahora. Lo ideal. ¿Qué es? Bueno. Que el tipo de cambio. Refleje la entrada de divisas de la economía. Eso es lo ideal. Y que entre muchas divisas. Aquí no hay esa preocupación. Porque la moneda es el dólar. Nosotros necesitamos dólares. Entonces. Lo ideal. Que la. La caída del. 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 Del tipo de cambio. Sea consecuencia de que está entrando muchos dólares. ¿No? Bueno. Y efectivamente ha aumentado la cantidad de dólares que ha entrado. En el año 2005. Entraban. Alrededor de 13 mil millones de dólares. Y en el año 2017. Entraban 26 mil millones de dólares. Se ha duplicado. Sin embargo. Esa entrada de dólares. Cuando yo la mido con relación al producto. Que es lo que me tiene que decir cuánto dinero yo necesito. Observo. Observo. Que la cantidad de dinero. En circulación. Perdón. La. La divisa. Se ha estabilizado. O sea. Que no está entrando. En. En valores. Si está entrando. Ok. Pero en porcentaje. El tamaño de la economía. Se ha quedado estancado. No está entrando más dólares a la economía. Se ve claro. ¿No? Se ve muy claro. Este es el valor nominal. En dólares. Y este es el porcentaje del PIB. Se cayó. Y se ha estancado. Ahora. Para contrarrestar ese efecto. Entonces tuve que hacer esto. General deuda. Fíjense cómo se ha complicado el asunto. Con esta deuda del Banco Central. Porque si el Banco Central no se endeuda. Vamos a tener una presión devaluatoria. ¿No? Pero. Crear una presión devaluatoria. Perdón. Endeudarse el Banco Central. Significa que no está creando una serie de problemas. Como lo vamos a ver. En este momento. Lo peor. Es que la necesidad. De emitir. Más. Deuda. Por el Banco Central. Está creciendo. Mírenlo aquí. Esto es del año 2008. Ha ido subiendo. Y hoy día. Es el 72. 72 mil millones de pesos. Se crearon. De nueva deuda. En. En 2018. En el año 2017. 46 mil. Y así sucesivamente. Pero queda claro. Que la tendencia. ¿Cuál es? A subir. ¿No? Esta es. Esto significa. Que en pesos. En millones de pesos. Esa deuda. Del Banco Central. Pasó. De. 186 mil millones de pesos. En. 2008. A. 544 mil. Millones de pesos. En dólares. Para que. Entendamos mejor. De 5 mil. A. 10 mil. 800 millones de dólares. Se duplicó. Ese componente. De la deuda. Ahora. El problema. Es que esa deuda. Cuesta. Y cuánto nos cuesta. A los dominicanos. Bueno. Esa deuda. Cuesta. Eh. Aproximadamente. Trece. Catorce por ciento. Anual. Hay que pagarle. Al tenedor. De esos certificados. Alrededor. De trece. O catorce. Por ciento. Anual. Estamos hablando. Que esa deuda. Genera. Hay que. Erogar. Para. Para mantenerla. Por ejemplo. En el año dos mil diecisiete. Fue necesario. Erogar. Sesenta y nueve mil millones de pesos. Que cubre. Nada más. Intereses. No. Financiamiento. De organismos internacionales. Y comisiones. O sea. Esos son todos los pagos. Que hace. El banco central. De intereses. Para mantener esa deuda. Estamos hablando. De un flujo. Que llega. A. Que sobrepasa ya. Los sesenta mil. Millones de pesos. Eh. Eso significa. En términos de producto. Eh. Eso. Eso significa. El dos punto. Ocho por ciento. Del producto. Interno. Bruto. El dos por ciento. El producto interno. Ahora. Ese. Ese. Pago de intereses. Genera. Una deuda. Perdón. Genera. Una. Pérdida. Del banco central. Equivalente. Al uno punto. Uno por ciento. Del producto. Y todos los años. Todos los años. El. El gobierno. Dominicano. Tiene que sacar. Del presupuesto nacional. Una parte. Para cubrir. Ese. Uno punto. Un por ciento. De deuda. Que genera. El banco central. Se entendió el problema. La. La complejidad. Del problema. O sea. Hemos tenido. Estabilidad. Cambiar. Y así. Y. Estabilidad de precios. Sí. Pero. ¿A qué costo? Bueno. Cada vez. Tenemos que sacar. Más dinero. Del presupuesto nacional. Del desarrollo. De la calidad de vida. De la gente. En salud. En bienestar. En agua potable. Hay que utilizarlo. En cubrir. Los intereses. Del banco central. Y cubrir. Las pérdidas. Que generan. Esos intereses. No. No sé. Estamos claros. ¿Cuál es el otro componente. De la deuda? La deuda. Del sector público. Y la deuda del sector público. Es clásica. Aquí sí. Aquí. Ustedes tienen. Que es. Que estos son. Los gastos. Y estos son. Los ingresos. Obviamente. Se ha abierto. Una brecha. Que no existía. A partir del 2008. La primera. Eh. Campaña política. Que se financió. Y la de 2012. Que llevó. A una brecha. Eh. Casi el 6 por ciento. Del Producto Interno Bruto. De déficit. Y eso fue. Campaña política. Eso fue. Dinero. Votado. Básicamente. Votado. ¿No? Eh. Ese dinero. Se ha ido corriendo. Un poquito. Pero todavía. Sigue siendo. Una cifra. Muy elevada. Miren. Este es. El. El. La magnitud. En. 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 En millones de pesos. Este que está aquí. Que es. Dos mil. Doce. El. El déficit fue. Ciento cincuenta y un mil. Millones de pesos. Que equivalía. Al. Seis punto. Cuatro por ciento. Del Producto Interno Bruto. Es decir. Desde el año dos mil ocho. Desde el año dos mil ocho. Diez años. Once con el dos mil diecinueve. Generando. Déficit. Y no hay economía. Que aguante. Esta tendencia. No hay economía. Que aguante. Esta tendencia. Cuáles son las características. De esa deuda. Del. Del. Del sector público. No. Financiero. O sea. Del gobierno. Bueno. Se reduce. La deuda multilateral. Al. Cuarenta por ciento. Del nivel. De dos mil cinco. Si. Le estamos cogiendo. La deuda más cara. Ya la deuda multilateral. La que da el BID. La que da el Banco Mundial. No hay acceso. O el gobierno decidió. No acceder a ella. Se reduce. La deuda bilateral. Que es la deuda de cooperación. El gobierno dominicano. Decidió tampoco. Acudir a esa fuente. Hoy día. El veinte por ciento. Del nivel de dos mil cinco. Petrocaribe. Desapareció. No. La deuda oficial. Entonces. Representa. La tercera parte. De lo que había. En el año dos mil cinco. Crece la deuda privada. Crece la deuda interna. Se duplica. Y lo peor de todo. Los bonos. Los bonos. Los bonos. Alcanzan. El setenta y cinco por ciento. De la deuda. Dominicana. Los bonos internos. El cuarenta y cinco por ciento. De la deuda. Externos. El cuarenta y cinco por ciento. Y los bonos. Internos. El treinta por ciento. Ahora. ¿Cuál es el problema con los bonos? Bueno. El mundo aprendió. Primero. Los bonistas. Aprendieron. Que. Los bonos. Hay que pagar. Se paga. O se paga. No hay opción. O te. Lo pagas. O te apeas del mundo. Como ocurrió con Grecia. No sé si ustedes se acuerdan con Cipras. Pero en Grecia hizo un plebiscito. Él lo hizo un domingo. Y el miércoles. O el jueves. Ya. Estaba renunciando. El ministro de hacienda. Yarufakis. Barufakis. Y. Y. Estaban. Haciendo todo lo contrario. De lo que había ganado. En el. En el. Referentum. Porque sencillamente. Le dijeron. Tú no quieres pagar. Coapeta del mundo. Se sale del mundo. Y un país como el nuestro. Tan chiquito. Imagínense. Se puede salir del mundo. En este país. Puerto Rico. Eh. No pagar. Significa un severo ajuste. Un severo ajuste del producto. Y del empleo. Entonces. El. El gran problema es ese. Y el tenedor de. De bonos. Puede estar aquí. Puede estar en. 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 Amar. Puede estar en. En. En Hong Kong. No le importa. Lo que quiere son su cuarto. Y su rendimiento. Eso es lo que le preocupa. ¿No? Entonces. Esa es una de las grandes dificultades. Además. Es una deuda que no se puede negociar. No se puede renegociar. Como ocurrió en la década de los ochenta. Donde la deuda era multilateral. Y la deuda era. Con. Bilateral. Ahora es una deuda muy difícil de negociar. Y si la intentas negociar. Te cortan el crédito. Automáticamente. No te vuelvan a comprar tus bonos. Te lo devalúan. Esto significa entonces. Que la deuda dominicana. Está subiendo. La deuda dominicana. Tiene un costo promedio. De nueve por ciento. O sea. Es un. Comparativamente. Por ejemplo. Este país no paga nueve por ciento de deuda. La tasa de interés promedio. Creo que está en dos o tres por ciento. Algo así. Ustedes dirán. No. Pero la república dominicana. Está pagando. Un nueve por ciento. De los intereses. La deuda externa. Está pagando. Una tasa de interés. De cinco punto uno. Por ciento. Y la. La interna. Trece por ciento. Lo curioso. Es que tenemos. En el estado dominicano. Dos instituciones. Que están compitiendo. Para colocar bonos. Hacienda. El ministerio de hacienda. Que está invirtiendo. Que está invirtiendo. Prestando. Que está emitiendo bonos. Para. La deuda. Del sector público. No financiero. Y el banco central. Entonces. Están compitiendo. A ver. Quien paga más. Hemos llegado. Al absurdo. De que los bonos. Del estado dominicano. Y los certificados. Del banco central. Pagan más. Que lo que se paga. En la banca privada. Es decir. Hay más de confianza. En el estado dominicano. Que es lo que ocurre. Con la banca. Eh. Privada. Los intereses. Eh. Es un problema. Muy fuerte. En el país. Miren. Estos son. Esto que se ve acá. Esta es. La tasa de interés. Que paga. El gobierno central. Como porcentaje. De los ingresos tributarios. Que ha llegado. A 22 por ciento. O sea. Del presupuesto nacional. Ya sabemos. Que 22 por ciento. Se va a votar. Votado. Porque ya paga interés. Se pierde. El 22 por ciento. Cada año. Cuando empezamos. Sabemos. Cuando dicen. Son 100. No, no son 100. Son 80. Lo que se va a gastar. Porque 22. Se van. Se van. Para interés. Si el gobierno. Cubriera. Los intereses. De. Del banco central. También. Habría. Que. Conseguir. El 30 por ciento. Pero. Como no paga. Los intereses. Del banco central. Esa. 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 No paga. A todos. Estaríamos pagando. El 30 por ciento. De los ingresos. Tributarios. El problema. De los intereses. Es. El problema fundamental. De la economía dominicana. En este momento. Qué ocurre. Bueno. Que. Que. Lo que estamos haciendo. Es. Pagando intereses. con nuevos préstamos, es como si yo cojo una tarjeta de crédito que vence, los intereses me vencieron, entonces busco otra tarjeta de crédito y pago los intereses de la primera tarjeta de crédito, y ahora debo el doble, tengo que seguir una deuda que sigue creciendo y que se sigue acumulando esto que ustedes tienen aquí es más o menos como opera el mecanismo, los intereses alcanzan ciento, vamos a coger el año de 2018, va a ser 123 mil millones de pesos como dos mil y tanto millones de dólares ahora, de donde sale el ahorro para cubrir los intereses, bueno de una cosa que se llama los economistas que inventan palabras raras, además del déficit cuasifiscal, que mucha gente sabe qué es, pero suena bonito inventaron que debe salir del saldo primario de las cuentas públicas, ¿y qué es el saldo primario? bueno, son los ingresos menos los gastos sin incluir los intereses ese saldo primario debería ser de la misma magnitud de los intereses que debo pagar si debo pagar 123 mil, bueno, debería tener un superávit primario de 123 mil pero ¿qué ocurre? que solamente tengo un superávit en el año 2008 de 12 mil millones de pesos por lo tanto, de esos 123 mil millones de pesos que yo debo pagar en el 2018 que pagué, me tuve que endeudar en 111 mil millones de pesos si ustedes ven los rojos se ve la gráfica la gráfica en los rojos indica los déficits primarios es decir que no me da el dinero tengo que cubrir eso por ejemplo, aquí en este año que es 2012 en 2012 tenía que pagar 56 mil millones de pesos pero el déficit primario alcanzó 100 mil entonces tenía que endeudarme en 156 mil para cubrir el déficit primario más cubrir los intereses ¿me siguen? ese es el gran problema que tenemos ahora que estamos pagando deuda los intereses con nueva deuda y eso crece y crece y crece este es el comportamiento que tenemos desde el año 2001 ese es el gran dilema de la economía dominicana en este momento ¿cómo es el futuro? bueno el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar lo publicó el año pasado pero más o menos lo publicó a finales del año pasado 2018 lo que se llama el artículo 4 y es una proyección de la economía dominicana ¿y cuál es la proyección de la economía dominicana? mire ahí dice la deuda aumenta ¿no? va a subir ellos calculan 52 va a subir a 57 el déficit del sector público el déficit del sector público consolidado aumenta ¿no? va a subir va a ser un déficit que va a pasar de menos 4 eso hay que buscar eso es pérdida eso es deuda ¿no? el déficit del gobierno central aumenta el pago de intereses aumenta miren el pago de intereses el porcentaje del producto interno bruto ahora ellos calculan que va a haber un superávit primario esa parte de la contabilidad donde debe salir el dinero para cubrir los intereses bueno no te da y te da más o menos 0.6 0.5 etc por lo tanto la deuda para pagar intereses debe subir a 3.2 3.4 3.6 y 3.8 ahora ¿cuánto es un 1? cuando uno oye en términos del producto una vez se confunde pero son muchos millones de pesos en el caso dominicano 1% del producto son 43 mil millones de pesos y o el equivalente a 8 mil millones de dólares el producto interno bruto del país en el año actualmente es 80 mil más o menos 80 mil millones de dólares entonces el 1% son 8 mil millones de dólares no ese sería el 10% sería 80 millones de dólares 800 millones de dólares perdón ¿no? 800 millones de dólares eso es lo que estamos hablando del 1% suena chiquito ¿no? ¿no? ahora ¿cuál es el problema de esa deuda? que la deuda tiene un destino muy dudoso muy dudoso ¿no? por tres razones la debilidad de nuestras instituciones la corrupción y la impunidad y la calidad del gas miren este es un ejercicio de cuál es el nivel de institucionalidad que debería tener la República Dominicana con el nivel de riqueza por habitante que tiene dado un estándar mundial eso es del año 2017 2017 no 2016 y ustedes ven este es el Producto Interno Bruto en la medida en que crece la riqueza por habitante el nivel de institucionalidad esto es tomado del índice global de competitividad la nivel de institucionalidad sube y se coloca por encima de la tendencia ahora miren la República Dominicana está aquí en este punto y cuál es el nivel de institucionalidad que de esperado con ese nivel de riqueza está aquí ¿no? esa distancia que hay entre el esperado y el observado es la segunda más grande del mundo o sea nosotros deberíamos tener un nivel de institucionalidad muchísimo muy superior al que tenemos actualmente y cuando ustedes ven todos los indicadores internacionales ese uno nada más no voy a meter mucho más pero si ustedes ven todos los indicadores internacionales nosotros vamos en retroceso en institucionalidad del país entonces en esas condiciones tú estás recibiendo dinero y mucho de ese dinero sencillamente se pierde se diluye desaparece el otro problema es la corrupción y todas las mediciones internacionales indican que hay un deterioro en la corrupción por ejemplo transparencia internacional entre 2012 y 2018 nos da la calificación de 30 sobre 100 me imagino aquí se pasa con cuánto con 100 en la universidad ¿no? bueno el que saca 30 ¿qué le pasa? se quemó ¿no? nosotros lo decimos en Santo Domingo se achicharró se colgó ¿no? entonces nosotros estamos absolutamente retrasados con estos niveles de de institución de transparencia además me dice que es percepción si es percepción pero miren esta calificación la tiene la República Dominicana en los últimos 10 años y todos los que saben estadísticas saben que cuando la percepción es sostenida en el tiempo converge con la realidad converge con la realidad entonces esta es una situación que es cada día peor República Dominicana es el segundo país de América Latina que más paga donde más se paga soborno para obtener un servicio público según transparencia internacional después de México el 46% de los que pidieron servicio público en el año pasado tuvieron que pagar soborno en las escuelas públicas un servicio en las escuelas en los hospitales en la obtención de un documento en servicios eléctricos en policía y en un tribunal otro indicador lo proporciona el Banco Mundial lo que interesa es que ustedes vean este es el índice de control de la corrupción ¿para dónde va eso? para abajo ¿no? este es América Latina el mundo y América Latina es el rojo República Dominicana cae cae a lo largo de los años entre 2000 y 2017 sigue una tendencia a caer según el latino barómetro entre el 77% de la población considera que la corrupción emperó entre 2017 y 2018 y el 57% el 55% de la República de la población el quinto país de América Latina entiende que el presidente y sus funcionarios todos o casi todos en 2018 estaban involucrados en actos de corrupción pero si había alguna duda si había alguna duda de los niveles de descomposición de la sociedad dominicana hay que simplemente recordar que Odebrecht decidió mover su oficina de los fondos estructurados de Brasil a Santo Domingo República Dominicana y que hacía esa oficina bueno esa oficina es la que manejaba toda la corrupción de Odebrecht entonces ustedes creen que es posible que en la República Dominicana un banco o dos bancos o tres bancos o sea para tú manejar cientos no voy a decir miles pero probablemente cientos de millones de dólares nadie se va a dar cuenta ahora esa oficina llegó protegida por el Estado y esa oficina uno de los jefes de esa oficina era el asesor del presidente Joao Santana que está preso o estuvo preso o sea imagínese usted el 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 desorden institucional que permite movilizar la oficina de los fondos estructurados a la República Dominicana y una operación así no se puede dar no se puede dar por lo menos en la República Dominicana sin la aprobación de las más altas autoridades políticas del país y no puede pasar desapercibida porque no estamos hablando que maneja 10 dólares si maneja 10 dólares bueno no hay problema estamos hablando cientos de millones de dólares si en Santo Domingo para uno depositar aquí 5 mil dólares te investigan hasta la marca de los carzoncillos por la ley de lavado de activos imagínense ustedes movilizar cientos de millones de dólares la mala calidad del gasto es el tercer problema que hay en la República Dominicana ahora acaba de salir un escándalo donde un ministro compró una pluma de 150 mil pesos o sea 3 mil millones perdón 3 mil dólares y gastó no sé cuántos cientos miles de dólares en bebidas alcohólicas hay un problema serio de calidad del gasto de nominillas de desorden de disipación de corrupción de pérdida y hay diferentes mediciones las mediciones van desde el 1.1% del Producto Interno Bruto que fue sobre la base de hacer un rastreo en todos los medios de comunicación del país en los últimos 10 años y sacar un promedio anual a la última estimación que hizo el BID el Banco Interamericano de Desarrollo que calculó la malversación la corrupción y la falta de profesionalismo eso se publicó el año pasado la del BID y ese calculó el BID 3.8% del Producto Interno Bruto más o menos 150 mil millones de pesos del año de 2018 hoy serían como 160 mil 165 mil millones de pesos entonces eso significa aproximadamente más de la quinta parte del gasto público entonces hasta que no resolvamos el problema de la calidad de gasto no hay forma de que el Estado pueda cobrar un centavo más de impuesto esto me lleva entonces todo este problema de la deuda que es un poco trazado aquí a grandes rasgos nos lleva a una colisión a un ajuste sin crédito ustedes en el caso de Puerto Rico es un caso de ajuste sin crédito porque el ajuste se ha llevado el ajuste sin crédito se lleva por el producto y por el empleo o sea bajo el producto bajo el empleo bajo la calidad de vida de la gente entonces hay posibilidades de enfrentar esta situación y nosotros planteamos cuatro cosas o sea la solución de todo el lío que tenemos primero es la legitimidad del gobierno para cobrar impuestos en el marco de corrupción impunidad de desorden institucional el gobierno dominicano no tiene la más mínima legitimidad de cobrar un centavo más de impuesto a pesar de que hay un espacio fiscal porque la presión tributaria es de 14% pero nadie está dispuesto a darle un chile más al gobierno porque ese dinero sencillamente se va a perder en la corrupción en la impunidad en la deviación de fondos en la ineficiencia entonces lo primero que hay que resolver es el problema de la corrupción y la impunidad el segundo elemento es enfrentar el problema de la calidad de gasto y calidad de gasto significa gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita ahí hay mucho espacio nosotros hemos calculado yo he hecho ejercicio y hemos calculado 180 mil 150 mil millones de pesos que el estado puede gastar mucho mejor en estos momentos y que tiene que dar señales claras de que es posible mejorar la calidad del gasto el tercer elemento es reducir el crecimiento del gasto público ustedes ven el gasto público está creciendo más rápido que los ingresos entonces lo que estamos proponiendo no es que bajemos el gasto público sino que bajemos a la mitad por lo menos la velocidad de aumento del gasto con relación a los ingresos sabemos por evidencias empíricas y estudios empíricos que el gas en los ingresos crece aproximadamente entre un 11 y un 12% bueno si los gastos crecen a la mitad tendríamos un comportamiento de este tipo que la brecha fiscal se iría reduciendo en el año 2021 2022 o sea podríamos tener una posibilidad de enfrentar esta situación finalmente establecer criterios de deuda no podemos endeudarnos para todo el gobierno se endeuda para cubrir gasto corriente para todo hay que establecer criterios objetivos claro medibles medibles en donde solamente nos vamos a endeudar para aquello que es repagable finalmente eso sería las alternativas finalmente quisiera hacer algunas comparaciones con Puerto Rico en el caso dominicano la deuda tiene el potencial de crear una crisis macroeconómica y social pero no necesariamente afectar el modelo de reproducción social o sea la forma como la sociedad dominicana se ha organizado para reproducirse con el sector turístico sector de zona franca etcétera en el caso de Puerto Rico la deuda entiendo y quizás nuestros comentaristas puedan aclararnos mucho más la deuda es el resultado de una crisis en el modelo de reproducción social ante la ausencia de voluntades y fuerzas sociales para provocar cambios en segundo lugar la deuda dominicana se puede controlar sin necesidad de cambiar el modelo de reproducción social en la discusión que tenemos en República Dominicana es que hay que cambiar el modelo pero no por el problema de la deuda sino por el problema de la desigualdad y del desorden institucional que está generando por la falta de inclusión social en el caso de Puerto Rico creo que el problema de la deuda solamente puede tener una solución sostenida que soy un atrevimiento de mi parte es si se cambia el modelo de reproducción social de este país la economía dominicana mantiene un crecimiento de 6-7% del PIB mucho de ese crecimiento se debe a la deuda en el caso de Puerto Rico la economía se contrae desde el 2007 en 19.2 en la República Dominicana hay espacio para reestructurar los ingresos fiscales pero hay que resolver primero los problemas institucionales y los problemas de calidad de gasto yo creo por la información que tengo un atrevimiento quizás la justa ha sido básicamente por el lado del gasto público y hay poco espacio por el lado fiscal por el lado de los ingresos públicos la estructura de la deuda dominicana es diferente hay acceso a financiamiento todavía y se cubren los compromisos en el caso de Puerto Rico no se cubren los compromisos y no hay acceso a financiamiento y no se cubren los vencimientos y creo que en el caso dominicano hay todavía espacio para evitar un ajuste de mercado en Puerto Rico el ajuste ha sido por el producto y el empleo el peor ajuste que se puede dar y actualmente se encuentra bajo una autoridad federal con ninguna sensibilidad a los problemas de este país muchas gracias muchas gracias al profesor Seara Jatón ahora voy tú vienes primero está bien no no ahora vamos a pasar a los comentaristas vamos a empezar con José Caraballo Cueto voy a decir algo primero de ti para entonces el doctor José Caraballo Cueto es catedrático asociado en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calle también dirige el Centro de Investigaciones Censal y es docente en el Departamento de Administración de Empresas de dicho recinto universitario realizó un doctorado en Economía en the New School of Social Research en Nueva York recientemente publicó un libro donde analiza el modelo económico dominicano y propone una estrategia de crecimiento basada en el desarrollo empresarial endógeno en días pasados fue nombrado como uno de los Emerging Scholars o académicos emergentes por la prestigiosa revista Diverse Issues in Higher Education ha publicado ha publicado más de 10 artículos en revistas académicas arbitradas su presencia en los medios de comunicación aporta seriedad y profundidad al debate sobre los retos económicos que afronta Puerto Rico y el Caíbe en la actualidad ahora dejo con ustedes a Caraballo Cueto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, en el desktop, sí, 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 ya. Ahí está, presentación de reacción. Bueno, muchas gracias por la invitación al instituto y mis felicitaciones al profesor Seara Jato en una excelente presentación. No sé... ¿Dónde tú le diste para proyectarlo? Porque le estoy dando F5 y no... Pues me parece una presentación muy completa para explicar lo que está pasando en República Dominicana, sobre todo cuando, pues, el gobierno dominicano dice que el modelo dominicano, la economía dominicana es una de las más exitosas de América Latina. Incluso aquí también he escuchado, en Puerto Rico, ese argumento. Sin embargo, ahí detrás de ese modelo, pues, se esconden unas realidades y en ese sentido, pues, le damos las gracias a Seara Jato por presentarnos. Esa otra realidad que está ahí escondida, eso es como una bomba de tiempo. Así que a mí me parece que la explicación que hace sobre la evolución de la deuda pública fue excelente, al igual que los componentes que están contribuyendo a esa deuda pública, el descontrol que hay en el pago de intereses me parece un punto excelente. La explicación sobre la estabilización de la divisa también y del rol de las instituciones en la República Dominicana, me parece eso muy importante. Como mucha gente sabe, mi segunda patria es República Dominicana y viajo mucho allá. Y hace poco, la corrupción en República Dominicana es tal que hace poco un coronel de la policía, un coronel del ejército de la policía lo mataron en un barrio y andaba solo por allí y el rumor que había era que fue a cobrarle a los dueños del punto de droga una especie de tarifa por velarle y el dueño del punto de droga le dijo que no y fue solo allí directamente. Y las personas pues están cansadas. El escándalo de la Odebrecht también ha sido algo que se ha discutido mucho y que muchas personas están molestas y con razón en la sociedad dominicana. Y esto no solamente, eso por donde empecé diciendo que se predica mucho de que el modelo dominicano es exitoso, también eso lo vemos en la literatura. Por ejemplo, hay unos artículos de Godínez y Matar que dicen y Velasco en el año 2002 también que llaman milagro económico a la República Dominicana y le llaman una historia de éxito por otro lado. Y es que pues cuando uno mira a otros países de sus desarrollados uno nota pues que hay un descontrol en la inflación, hay un descontrol en lo que es la tasa cambiaria y vemos esa estabilidad que hay en la República Dominicana y mucha gente dice bueno, pues eso es un éxito. Claro, ese éxito pues ha venido con un costo muy alto. Para mí realmente éxito es una historia de éxito para mí es Corea del Sur. Eso sí, una historia de éxito que en el 1950 tenía un ingreso, un producto interno bruto per cápita o un ingreso bruto per cápita, o sea, cuando tú coges el tamaño de la economía lo divides entre la población. en 1950 era menor que el de Puerto Rico, menor que el de República Dominicana y yo diría que las tres economías para allá, para esa década del 1950 dijeron vamos a modernizar esta economía a través de la inversión extranjera y cada uno pues dijo en el caso de la República Dominicana empezó con el turismo para allá que empezó más en Puerto Plata y luego se traslada entonces al este y también con la zona franca en el caso de Puerto Rico pues ustedes lo saben ya ¿no? toda la operación manos a la obra luego la sesión 936 y en el caso de Corea del Sur pues también aprovechó la situación geopolítica que se estaba dando en Asia para atraer mucha inversión extranjera. La gran diferencia entre esos tres modelos es que en Corea del Sur procuró fortalecer su sector privado local y dijeron no, aquí yo no voy a estar toda la vida produciéndole a multinacionales sobre todo de Estados Unidos nosotros tenemos que fortalecer nuestro sector y tenemos que crear capacidades productivas locales para exportar para nosotros formar nuestras propias multinacionales y ahí pues salen muchas de estas compañías que conocemos como Hyundai y aquí le decimos Hyundai Daewoo entre otras en el caso de República Dominicana y de Puerto Rico pues fue unas economías de enclave y todavía siguen siendo economías de enclave y vemos como Corea del Sur en la actualidad tiene un PIB per cápita real real quiere decir que está ajustado por inflación porque yo no puedo comparar cifras monetarias o sea cifras que estén en dinero no las puedo comparar a través de los años sin ajustar por inflación vemos como Corea del Sur le pasa a todas y es difícil a Puerto Rico le pasa en el año 2000 y es difícil que vuelvan a cruzarse Corea del Sur se le conoce como uno de los tigres asiáticos en los estudios del desarrollo y vemos como el ingreso per cápita de República Dominicana que es la línea gris de los tres fue el menos que creció durante esos 58 años así que yo mi contribución en ese sentido sería complementar el análisis el excelente análisis que hace el profesor Seara Hato porque hay algo también dentro de ese modelo económico dominicano al igual que lo hay dentro del modelo económico de Puerto Rico que puede explicar ese endeudamiento más allá de lo que es el espacio fiscal más allá de lo que es el déficit fiscal y lo que es el pago de interés etcétera porque por ejemplo la deuda baja del 2004 al 2007 y baja del 2013 al 2015 y entonces pues la corrupción no puede explicarlo todo yo en el caso de Puerto Rico por ejemplo cuando me preguntan si la corrupción es la que causó el endeudamiento pues yo le digo pues no porque la corrupción en Puerto Rico llegó con Cristóbal Colón y con toda esa gente y quizás en la época de Guaybaná a lo mejor también había uno que otro traqueteo y en ese sentido pues si yo tengo periodos que la deuda baja existiendo corrupción pues es difícil que haya una relación una a una claro eso no es una excusa para decir que la corrupción no exacerba el problema claro que lo exacerba si yo tengo malos administradores que toman malas decisiones pues claro que va a exacerbar un problema ahora en ausencia de corrupción hubiese tenido un problema de deuda la respuesta en el caso de Puerto Rico es que sí es que sí porque el modelo económico murió y no ha surgido un nuevo modelo económico en el caso de la República Dominicana en un artículo que yo publiqué en el International Journal of Development Issues que a la vez basado en un libro que auspició Fonglode Fonglode es la Fundación Global Democracia y Desarrollo que es una fundación que forma el expresidente Leónel Fernández y donde señala estas cosas y no le gustó mucho realmente estos señalamientos que hago que es que el modelo económico dominicano de hecho el artículo en el International Journal se llama alto turismo alta zona franca alta remesa para qué si a lo que tenemos un crecimiento sin empleo y es que hay un crecimiento basado en estos enclaves por ejemplo si usted mira esta gráfica usted ve ese crecimiento en la actividad turística en la República Dominicana y ese es el crecimiento en el empleo hay una relación bien leve o sea puedo producir mucho puedo tener unas ventas altas en el caso del turismo y el empleo mantenerse más o menos estable cuando yo tengo un modelo económico que es así donde hay un sector privado local que es muy débil donde tengo unos enclaves que también están desconectados esos enclaves son las zonas francas que están desconectados del empleo formal que no generan suficientes empleos formales de hecho en el periodo en el periodo que yo analicé el empleo informal creció y era algo interesante una economía que crece tanto y el empleo informal crece a la misma vez o sea que no reduce la informalidad a mí me parece eso entonces un defecto de ese modelo económico y en la medida que ese modelo económico no es lo suficientemente vigoroso para generar los empleos que se necesitan en la República Dominicana pues eso presiona el gasto público para entonces suplantar y hacer que ese crecimiento económico se dé de la forma que muchos actores en República Dominicana esperan que se dé si hubiese un modelo económico que generase esos niveles de crecimiento que se esperan y esa formación de empleo que se esperan pues entonces eso puede reducir la presión pública la presión sobre el gasto público ¿no? valga decir ¿no? que en el año 2012 por ejemplo el empleo en la zona franca representaba el 3% del empleo total de la República Dominicana y el empleo total en el turismo ¿no? hay muchas personas que de los que de ustedes y de los que nos están viendo que han ido a la República Dominicana de vacaciones y hay personas que piensan que de eso es que depende la economía de la República Dominicana el 6% del empleo en el año 2012 del empleo total era en el sector turístico ¿no? y de hecho ahí incluye también bares y restaurantes así que no era solamente el sector turístico otro punto también me parece importante señalar es el déficit en la cuenta corriente antes de la crisis del Baninter pues realmente el déficit de la cuenta corriente era bastante bajo como ven el déficit de la cuenta corriente es la línea superior y vemos como después de la crisis del Baninter se exacerba y no se ha vuelto a recuperar a los niveles pre-crisis ¿no? en ese sentido celebrar de hecho el déficit era tan grande en el año 2011 que si yo sumaba todo lo que llega de remesas que en aquella época eran 3 mil millones de dólares no sé cuántos están llegando ahora en remesas a la República Dominicana 6 mil millones si yo sumaba los 3 mil millones de remesas que llegan tanto de la diáspora dominicana que está en Puerto Rico en España y en Estados Unidos sobre todo no era suficiente para cerrar el déficit en la cuenta corriente ¿no? y una de esas razones pues es que las exportaciones de las empresas dominicanas es muy poca son muy bajas esas exportaciones de hecho el primer socio comercial de las empresas dominicanas de los dominicanos es Haití ¿no? y a pesar de esa relación que tanta gente critica en la en la en la en la sociedad dominicana gracias a Haití es que República Dominicana los empresarios dominicanos tienen ciertos niveles de exportación si se cerrara ese mercado serían mucho menos las exportaciones claro el primer socio comercial cuando incluye la zona franca pues es Estados Unidos pero eso repito es funciona una especie de enclave y al igual que Puerto Rico pues tiene unas altas importaciones en la República Dominicana y en ese sentido pues hace falta más producción más producción local que si vemos entonces el ejemplo de Corea del Sur es lo que hizo Corea del Sur Corea del Sur entonces compite de tú a tú con compañías extranjeras y no depende exclusivamente de eso de que llegue inversión extranjera y nos dé y genere cierto nivel de actividad económica a mí me parece entonces que las similitudes entre República Dominicana y Puerto Rico son muchas vemos por ejemplo como ese déficit y es muy interesante ese caso de República Dominicana que tiene una economía de las más que crecen en América Latina me parece que es la segunda después de Panamá entre Panamá y República Dominicana lideran la región en términos de crecimiento económico y a la misma vez tienen un déficit estructural un déficit fiscal estructural que valga decir que eso no es la teoría keynesiana hay personas que dicen y comentaba eso con Juaco de que no eso es la teoría keynesiana de la teoría macroeconómica keynesiana que es que tienes que tener un déficit para que la economía crezca no no la teoría keynesiana lo que dice es que coyunturalmente puede ser necesario un déficit no estructuralmente coyunturalmente hubo un año que hubo una crisis hizo falta un déficit para contrarrestar el ciclo económico eso es una cosa pero tener un déficit fiscal estructural es decir permanente en el medio de un crecimiento económico altísimo a mi me parece eso algo bastante impresionante y no dudo que en los próximos años venga entonces un problema de austeridad severa como siempre ocurre ¿verdad? que es entonces a través de los servicios a las poblaciones más más vulnerables a mi me parece que las soluciones que provee y las alternativas que provee ese arasato son adecuadas y me parece que también hay que empezar a devaluar poco a poco la moneda para reducir esas presiones de emitir certificados y me parece también un aspecto importante a considerar es el aspecto distributivo de de cómo el gobierno no solamente gasta sino cómo ingresa ¿no? si ustedes aquellos que hay en la República Dominicana mucha gente se queda impresionada con el costo de la gasolina en República Dominicana que a veces es más alto en algunas ocasiones que aquí en Puerto Rico es que hay un impuesto al petróleo significativo o sea que allá la manera de que el gobierno recaude de manera bien regresiva en el caso de las herencias por ejemplo los impuestos a las herencias en el momento que yo hago mi investigación eran casi cero casi cero lo que recauda el gobierno de grabar herencias que son impuestos más progresivos es decir que lo pagan las clases más pudientes lo pagan en una mayor proporción al igual que el impuesto a la propiedad y en ese sentido pues es entendible ¿no? la queja de las sociedades perdón las estratas sociales más bajas de la República Dominicana que dicen bueno es que tengo que pagar tanto en impuestos y veo tan pocos servicios mientras que las clases más pudientes pues realmente lo ven como algo favorable ¿no? en el sentido de que tienen estabilidad en la inflación para sus inversiones y no hay una unos impuestos progresivos sobre esa otra trata social así que esos aspectos distributivos me parecen importantes en estos análisis de economías en desarrollo así que muchas gracias nuevamente por esa excelente presentación y hasta aquí llega mi reacción ahora vamos a pasar con José Joaquín Villamil José Joaquín Villamil es un economista de reconocimiento internacional actualmente preside la Junta de Directores de Estudios Técnicos INC una firma de consultoría economía análisis social y planificación presidió la Junta de Directores del Banco Bilbao de Vizcaya Argentina Puerto Rico ok del 2000 a 2012 y previo al 2000 presidió la Junta del Ponce Bank completó sus estudios universitarios en the Wharton School of Finance and Commerce de la Universidad de Pensilvania ha sido profesor visitante en varias universidades incluyendo la Universidad de Harvard Massachusetts y la Universidad de Sussex en el Reino Unido además fue catedrático y profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico donde tuve el privilegio de ser su estudiante ha publicado sobre temas de desarrollo económico y planificación en prestigiosas revistas ha recibido además distinciones por sus propuestas dirigidas al desarrollo de economías pequeñas entre los reconocimientos más destacados sobresale la prestigiosa beca otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation sus posiciones de liderato en el pasado incluyen la presidencia de la Cámara de Comercio de Puerto Rico entre los años 2001 al 2003 sin más nada de Juan mi profesor José Joaquín Villamino gracias gracias y te felicito yo creo que de todas las presentaciones la única vez que pronunciaron Guggenheim bien siempre se trancan ahí este bueno muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Ani al Instituto de Estudios del Caribe porque yo creo que por lo menos todos los que conocimos a Gordon y que leímos su libro pues le tenemos inmenso inmenso respeto y la la verdad que este pues yo todavía pienso que el libro de Gordon sigue siendo el un libro clave para entender para entender la historia reciente de Puerto Rico bueno el documento de la presentación de Miguel se hará pues estupenda yo creo que haría falta aquí en Puerto Rico replicar ese tipo de análisis con ese nivel de detalle pero me hizo recordar algo que yo escribí hace muchos años muchos años son como 40 años que hacía un recuento de lo que pasó en Puerto Rico y ponía el énfasis en el proceso del desarrollo que se había seguido aquí y yo creo que ese análisis tiene todavía algunas esta agencia y la presentación del profesor Seara me hizo recordar eso yo creo que lo primero es que en el caso de Puerto Rico al igual que en el caso de República Dominicana se decidió por un modelo o una estrategia de desarrollo que una vez tú la seleccionas esa estrategia de desarrollo genera su propia lógica y se va haciendo cada vez más costosa de mantener si uno mira la historia de Puerto Rico de la posguerra la historia económica recordarán que empezó el modelo este la primera el primer modelo fue traer a Puerto Rico empresas de Estados Unidos que eran intensivas en mano de obra y Puerto Rico tenía o proveía mano de obra barata y además exenciones contributivas ese primer enfoque esa primera estrategia duró hasta principios de los 60 y se agotó y por qué se agotó por varias razones una los costos aumentaron los costos de mano de obra aumentaron por la cuestión del salario mínimo de Estados Unidos pero también porque entró al mercado internacional un conjunto de países que ofrecían esencialmente lo mismo que Puerto Rico mano de obra abundante barata exenciones contributivas y ahí entonces al agotarse ese modelo el continuar el mismo modelo de depender de la inversión externa se hizo un poco más costoso porque esa segunda fase fue como ustedes recordarán la fase de la industria petroquímica y para darles una idea de lo que eso significó primero significó un costo ambiental altísimo que todavía lo estamos pagando los que van de Mayagüez a Ponce por el sur pues si miran a su derecha van a ver la ciudad de Commonwealth Oil Refining allí todas las torres y todo eso que eso y el costo de limpiar eso nada más son creo que ciento y pico millones una cosa por el estilo así que se incurrieron en costos se afectaron los los yacimientos de agua subterránea y encima de todo eso para poder sustentar ese modelo el gobierno invirtió en los años entre el 65 y el 69 el gobierno de Puerto Rico invirtió en equivalentes de dólares de ahora alrededor de 2.500 millones de dólares en facilidades de producción de energía y le vendían la energía a las empresas petroquímicas al costo marginal en otras palabras el gobierno desistió de la idea de recuperar algo de esa inversión así que el costo fue inmenso y por supuesto los incentivos contributivos y todo lo demás ese segundo ese segundo intento de mantener el modelo vivo colapsó a principios de los 70 el 73 74 cuando el lío de OPEC y todo lo demás y entonces nos quedamos con un montón de plantas de producción de energía eléctrica que ahora ha resultado ser un problema porque todas las plantas de producción de energía eléctrica están en el sur porque era donde estaban las petroquímicas y la demanda está en el norte así que eso creó otro tipo de problema pero eso es aparte entonces ¿qué pasó después? bueno pues lo que pasó fue que un grupo de líderes del sector financiero aquí se les ocurrió sustituir esa segunda esa segunda etapa con una tercera etapa que tenía algunos de los mismos elementos pero dependía de otros instrumentos y ahí fue donde surgió el tema de la sección 936 y el énfasis en la industria petroquímica digo en la industria farmacéutica y de instrumentos médicos y esa fase que empieza en el 76 se caracterizaba por varias cosas una que estábamos hablando de actividades de manufactura que eran muy intensivas en capital y generaban muy pocos empleos las empresas por ejemplo farmacéuticas el año que más empleos generaron fueron 27 mil empleos hoy andan como por 17 18 pero hay un dato interesante y es que si ustedes miran el producto interno de ese sector prácticamente no se ha reducido entonces ¿qué pasó aquí? ¿cómo es posible que tengan menos empleo? bueno porque realmente el sector farmacéutico en Puerto Rico más que un sector manufacturero es un sector financiero ¿cómo es eso? bueno porque todo el mundo se fija en la sección 936 pero casi nadie habla de algo que se llama la sección 482 esa sección era la que permitía que una farmacéutica o una planta de equipo médico lo que fuera hiciera su investigación en Estados Unidos y le transfiriera el producto de esa inversión el intangible a su planta manufacturera en Puerto Rico así que la empresa farmacéutica y de equipos médicos en Puerto Rico era extraordinariamente rentable y eso se refleja cuando uno mira la distribución del ingreso por mano de obra y capital en la manufactura en Puerto Rico creo que la última cifra que vi no sé José era 90 capital y 10 a mano de obra y eso pues lo que hace es que distorsiona muchísimo todo el tema de cómo medir la economía esa tercera etapa se acabó en el 1996 cuando se derogó la sección 936 y empezó la transición de 10 años que terminó en el 2005 2006 y la la cuarta etapa es la que todavía no sabemos cuál es así que hay una trayectoria ahí que en cierto sentido tiene paralelos con lo que dibujó Miguel pero que tiene algunos elementos que yo creo que son interesantes uno por supuesto es que si ustedes miran la economía de Puerto Rico del 1970 hasta acá el ritmo de crecimiento promedio anual era dos puntos algo que es nada suena terrible decirlo pero los únicos dos años antes de ahora entre el 75 y el 2016 los únicos dos años en que la economía creció a un ritmo del 4% fue después de los huracanes después de Hugo y después de George no estoy recomendando más huracanes pero la realidad es que lo que demuestra eso es que un proceso que se había desgastado de hacía mucho tiempo y que nadie quería reconocer que se había desgastado entonces ¿cómo cubrimos eso? ¿qué pasó? ¿por qué Puerto Rico? ¿por qué Puerto Rico que era obvio que no estaba creciendo que tenía unos problemas grandes de desempleo y todo lo demás ¿qué pasó que no nos dábamos cuenta? bueno pues pasaron varias cosas una que el gobierno empezó a ser el empleador principal del país para darles una idea del 69 al 73 este el empleo en el sector público aumentó 50% la deuda se triplicó en esos cuatro años este y ese proceso siguió y culminó por ejemplo que entre el año 2001 y el año 2012 el gobierno de Puerto Rico acumuló déficits fiscales déficit presupuestario de 22 mil millones de dólares y emitió 42 mil millones de dólares en deuda así que más de la mitad de la deuda y es algo que tiene que tiene algún paralelismo con la república dominicana más de la mitad de la deuda fue para gastar para gastos operacionales para cubrir esos déficits fiscales esa fue una lo otro que ocurrió fue que si bien en los años 50 y los años fines de los sí en los años 50 el el tema de la del manejo de las tensiones sociales que surgían del del tema de que no se generaban los empleos fue la emigración salió veintipico por ciento veinticinco por ciento de la población en diez años después en los años 70 el mecanismo de manejo de la cuestión del tema social fueron los fondos federales y es en el 1975 76 que empieza a crecer dramáticamente en el 1973 74 el 6 por ciento del ingreso personal venía o surgía de fondos de transferencias federales este año digo el año anterior porque el huracán pues trastocó todas las cifras pero en el 1910 en el 2016 perdón era el 22 por ciento del ingreso personal así que se creó un mecanismo muy distinto y eso qué implicaciones ha tenido todo eso bueno pues obviamente estamos en la situación en que estamos este que era casi previsible si uno veía el tipo de balance que hizo miguel seara aquí en términos de los déficit presupuestario y de la necesidad de emisión de deuda en el 2000 los tres gobernadores que entraron a fortaleza en enero del 2001 2005 y 2009 se encontraron con exactamente el mismo problema un gobierno con déficit fiscal extraordinario este pocas posibilidades de crecimiento y como lo resolvieron emitiendo deuda del 2001 al 2005 11 mil millones del 2005 al 2009 15 mil y del 2009 al 2013 16 mil cuando el próximo gobernador entra a fortaleza en enero del 2013 se encuentra con exactamente el mismo problema pero no tiene la capacidad de emitir deuda y ahí es donde se en efecto se crea la situación de que Puerto Rico no tiene el mecanismo de emitir deuda pues no tiene acceso a los mercados de capital además no tiene capacidad el sector productivo del país ha decaído en términos de generar ingresos al fisco y por lo tanto se comprime la economía del 2006 al 2016 17 se comprime en 17 18% o sea no es muchas veces que uno que uno ve una economía que se hace tanto más pequeña en un periodo relativamente corto así que ese tipo de trayectoria es lo que nos trae a donde estamos ahora lo importante aquí yo creo es entender que una vez una economía traza una ruta al crecimiento económico como la que nos describió Miguel como yo acabo de escribir para Puerto Rico el proceso genera una condición de que cada vez mantener ese modelo se hace más costoso y eso entonces se compensa con los mecanismos de emisión de deuda de crecimiento del gobierno todo lo demás que tienen unos límites muy claros y entonces eso lleva a las crisis económicas que tenemos lo que yo quería agregarle a todo esto es que el tema de la migración en los años 50 fue un fue una política del gobierno o sea era muy claro que el gobierno tenía toda la intención de que la gente se fuera y eso hubo varios trabajos inclusive de de Luis Nieves Falcón de aquí de sociales y les voy a leer algunas citas para que no nos olvidemos de esa página gloriosa en la historia económica de Puerto Rico dice dice en el 1948 una comisión compuesta de funcionarios del gobierno de Puerto Rico incluyendo al presidente de la Junta de Planificación administrador de fomento relativamente pocas mujeres puertorriqueñas han venido a Estados Unidos continentales durante la emigración de posguerra recientemente sin embargo el gobierno insular ha venido estudiando planes para la emigración de un número de puertorriqueños hacia Estados Unidos continentales una propuesta es para la emigración de mujeres puertorriqueñas hacia los Estados Unidos continentales para servicios domésticos ok este se ha establecido que la emigración de mujeres no solamente alivia la presente situación de desempleo sino que también asegura un efecto beneficioso a largo plazo al ayudar a reducir la tasa de nacimiento ok eso es un documento escrito por Thomas Hibben y Rafael Pico del 1948 pero hay otra dice donde quiera que sea posible y consistente con consideraciones políticas se deben adoptar medidas programas y decisiones que fomenten el movimiento de la población hacia el exterior a causa del rápido crecimiento en la fuerza obrera durante los próximos 6 o 7 años aún el aumento anticipado en el nivel de actividad económica será insuficiente para mantener el desempleo en los niveles presentes a menos que el movimiento poblacional alcance 60 mil anual eso es una cita de un informe de la junta de planificación al gobierno en el 1955 así que el modelo o las diferentes variaciones del modelo generan condiciones sociales que se tienen que atender como las atendimos en Puerto Rico no fue tratando de mejorar la distribución del ingreso ni la distribución de la riqueza sino con la migración aumentando el empleo público y a través del endeudamiento del país así que yo le agradezco al profesor Seara que me obligó a repensar algunas de estas cosas porque yo creo que en Puerto Rico la memoria es muy corta y siempre es bueno volver atrás muchas gracias muchas gracias aplausos 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 sí sí quédense en cerca vente ahora vamos a pasar al proceso de preguntas y comentarios que tenga el público sobre las ponencias vamos a usar el micrófono del pasillo para las personas que quieran preguntar y entonces los conferenciantes usarían entonces el micrófono que está en la mesa gracias mi nombre es Francisco Ramírez de enero con 56 años viviendo en el país el profesor Atom merece el mayor de los respetos como Villamil y el doctor de acuerdo a la proyección que hace Atom sobre la deuda dominicana en este momento de 41 mil millones de dólares y el tiempo en el cual se ha producido esa deuda o el crecimiento de la misma en los últimos prácticamente 15 años o 16 años y viendo la situación en que vive Puerto Rico producto de una deuda de 72 mil millones de dólares y prácticamente el mismo proceso de años me implica y me lleva a mí a pensar que la República Dominicana que no tiene al tío San ni a una posible junta fiscal que pueda controlar los gastos puede llevar a una hecatombe desde el punto de vista social en el país en los próximos años no hay país que aguante una el peso de una deuda proyectada como la que se ve en República Dominicana en los próximos 20 años hubiéramos sobrepasar la deuda de 72 mil millones de dólares que hundió la economía de Puerto Rico ¿qué tiempo usted cree usted cree profesor que pueda darle al país los políticos que son los que llevan a este tipo de endeudamiento para que se evite un estallido social en los próximos años en República Dominicana Gracias Sí Mira es difícil decir en qué momento va a haber un quiebre desafortunadamente los economistas no tenemos el instrumento no existe el instrumento que permita predecir cuando puede ocurrir un quiebre si lo tuviéramos mira fuera una maravilla y si tú pones a ver las agencias evaluadoras por ejemplo la agencia evaluadora le da muy buena calificación a la República Dominicana ¿sabes por qué? ellos dicen ellos dicen que nosotros tenemos espacio fiscal y es verdad los impuestos son 14% del producto pero la realidad es que no hay quien se atreva a poner un impuesto ahora en la República Dominicana en las condiciones actuales es muy difícil porque la sensación que hay es que hay un gran despilfarro desperdicio se está botando el dinero entonces yo creo que no se puede decir no se puede establecer cuándo ahora te voy a decir algo la diferencia entre los 72 mil millones que debe Puerto Rico y los 41 mil millones es el costo de esa deuda obviamente el costo de esa deuda para Puerto Rico es infinito porque no se puede endeudar más para nosotros el costo actualmente es la tercera casi la tercera parte del presupuesto nacional nosotros no tenemos dinero eso significa que cada año hay que sacar ¿no? y lo que no sacamos lo cargamos nueva deuda pero si pagamos lo que debieran debiéramos asignar más de la 30% entonces ese es el problema que cada vez es más difícil sacar dinero para pagar esa deuda ¿cuánto va a explotar esto? no sabemos mientras nos sigan prestando y el mundo se ha hecho más laxo en los préstamos es más fácil ahora sobre todo por los bonos soberanos el negocio de los bonos soberanos es muy fácil conseguir dinero ahora porque el acreedor sabe que hay que pagarlo ¿no? si no me pagan reviéndense ustedes muéranse así te lo dicen claramente no hay cosa que los mercados internacionales más recientes que tú digas que tú vas a negociar a renegociar la deuda no lo puedes hacer entonces creo firmemente que si esto no se para ahora el camino es de colisión ¿cuándo? el año que viene en algunos meses quizás dos años no se sabe porque ocurre es un dominó que tú tumbas la primera ficha y se van las demás pero es cuando ellos deciden los organismos los acreedores dicen no te presto y ya y ahí empezó la debacle buenas tardes Miguel Ángel Fornerín de la Universidad de Puerto Rico en Calle me alegra mucho estar aquí en esta conferencia con los economistas son los amigos y enemigos a la vez extraordinaria conferencia doctor me gustó mucho porque estuvo planteando muchos problemas que no se tienen muy claro por la propaganda que hay en República Dominicana ahora como estamos en un centro del Caribe quisiera hacer una pregunta sobre Puerto Rico Santo Domingo y Venezuela que está en el Gran Caribe el problema de estas economías y el problema en cuanto a la producción y la exportación porque hemos creado una pequeña burguesía que demanda muchos servicios muchos bienes y servicios que no producimos en el Caribe que futuro tenemos o sea que podemos hacer para que estos países puedan producir y exportar todavía la República Dominicana frente a Venezuela probablemente que solamente depende del petróleo y Puerto Rico que las exportaciones pues tiene una producción por lo menos de alimentos el problema de la producción de alimentos en el Caribe como en un futuro podría también motivar la inmigración hay otro aspecto por ejemplo del empleo que me llamó la atención y es de de cómo ustedes los economistas pueden ver el empleo en la República Dominicana si en República Dominicana hay un mercado que podríamos llamar abierto de empleo porque están tanto República Dominicana con Haití los haitianos al pasar de alguna manera presionan el tipo de empleo que se puede dar en República Dominicana y claro a los empresarios les conviene y a la economía les conviene pero no les conviene a otros sectores y finalmente otra inquietud tiene que ver con cómo Petro Caribe influyó en la deuda o en disimular que no había un déficit mayor en la medida en que Petro Caribe no se pagaba toda la factura petrolera por una buena cantidad de tiempo muchas cosas pero muchas gracias de todas maneras Bueno mira el tema de los haitianos empiezo por el tema del empleo la característica fundamental de la República Dominicana ya lo mencionó Caraballo que efectivamente crece en sectores que no generan empleo y los empleos que generan son informales eso determina que el salario sea muy precario de hecho el poder adquisitivo del salario en el 2018 no del salario mínimo legal es inferior al que teníamos en 1968 50 años para atrás el salario más alto que se ha pagado en toda la historia dominicana fue en el 63 en el periodo 63-68 por la gran movilización social que se produjo en esa época entonces efectivamente como tú dices hay siempre la posibilidad de contratar un haitiano por 5 pesos menos digo 5 pesos pero y ahora un venezolano está disponible para eso entonces ese es el gran problema del empleo y tenemos que organizar el mercado el trabajo la inmigración hay que organizarla porque realmente hoy día hay mucha corrupción en todo esto eso hay que organizar la presencia la inmigración haitiana con el respeto a derechos humanos y todo eso pero hay que organizarlo Petrocaribe lo que hizo Petrocaribe fue darle liquidez al gobierno a muchos gobiernos solamente a la República Dominicana pero hay gobiernos que lo invirtieron bien por ejemplo los nicaragüenses financiaron las presas y las fuentes de energía alternativas en la República Dominicana lo que hicimos fue subsidiar el consumo de combustible un error claro el error se pudo corregir en parte porque en la presión financiera de Venezuela Venezuela nos vendió una deuda nos repagamos la deuda que era 4 mil millones con 2 mil entonces se quedaron 2 mil por un problema de liquidez ellos tienen un gran problema de liquidez le dimos 2 mil dólares y con esos 2 mil dólares compramos una deuda que teníamos con ellos de 4 mil entonces hay más o menos que no se compensó bueno que podemos producir la República Dominicana tiene un gran problema el problema de la República Dominicana no es de acceso a mercados tenemos acceso a los mercados el problema es interno han mejorado este año mejoró las exportaciones el 2018 afortunadamente fue un año bueno para las exportaciones pero tenemos un gran nivel de costos por ineficiencia de la sociedad o sea costo de transporte altas tasas de interés problemas de la energía problemas de institucionales y todo eso es costo la corrupción es un costo ¿no? que se traduce y no te permite exportar alguien tiene que pagarla ¿no? las ineficiencias de la economía es que tiene que pagarla y eso es costo que no te permite exportar eso se puede modificar sí se puede modificar yo creo que perfectamente producción de alimentos durante muchos años hubo la visión de que había que dejar de producir alimentos como diría Andrés Manuel López Obrador la revolución neoliberal dijo que era mejor importar que producir yo creo que el costo de esa decisión ha sido muy alto porque ha aumentado la pobreza en las zonas rurales ¿Ustedes quieren comentar? Sí a mí me parece eso que Venezuela Puerto Rico y República Dominicana yendo a la pregunta del colega comparten esa similitud de que importan demasiado y exportan poco y aún lo que exportan muchas veces no es sectores que añadan valor a la economía por ejemplo en el caso de República Dominicana exporta mucho acero aquí casi toda la varilla y el metal que se compra en Puerto Rico viene de República Dominicana sin embargo República Dominicana también exporta mucho cacao sin embargo no están terminando productos le envían el cacao a las empresas europeas las empresas europeas pagan muy poco por ese cacao entonces de ahí hacen unos chocolates espectaculares que muchas veces le hemos comprado aquí un pedacito de chocolate en 5 dólares siempre me he preguntado por qué nuestros países no son los que hacen no son los que terminan el chocolate y decir mira nosotros estamos haciendo ese chocolate que te venden allá con nuestro cacao en 5 dólares y yo lo voy a vender en 3 dólares y obviamente recordando que en Europa pues tiene los salarios promedios más altos del mundo y si ellos son capaces de hacer eso a través de posicionarse bien en el mercado con un buen mercadeo eso lo tenemos que hacer en los países de América Latina y en el caso de Puerto Rico menos del 5% de las corporaciones locales exportan la inmensa mayoría de las corporaciones locales atienden el mercado local a veces ni tan siquiera el mercado local sino una región de Puerto Rico por ejemplo ahora mismo es difícil que usted consiga brazo gitano franco aquí en el área metropolitana porque como se produce en el oeste ya se queda eso debería estarse exportando para muchísimos países y a veces veo por ahí anuncios de Geneke diciendo llegamos a 190 países digo wow la cerveza medalla llega apenas a la Florida ni tan siquiera llega a la República Dominicana la cerveza presidente llega a un puñado de países más que aquí pero a un puñado de países en el caso de Venezuela como usted bien dice la mayor parte de la exportación es simplemente petróleo así que tenemos que movernos a competir en estos otros sectores donde se añade más valor y en ese sentido se pueden pagar salarios más altos y el empleo pues se puede beneficiar más la otra pregunta sobre el impacto de la migración haitiana sobre el mercado laboral dominicano pues en ese libro que publiqué precisamente atiende esa situación porque es una hipótesis generalizada de que como hay migración haitiana necesariamente eso lleva a los salarios hacia abajo y a una contracción en la generación de empleo la realidad es que la migración haitiana se concentra en el sector agrícola y en el sector no diestro de la construcción ese es el grueso ¿por qué? porque hay un contrato social en la República Dominicana que incluso en los campos por ejemplo hay una antropóloga amiga mía allá que se llama se me olvida el nombre yo creo que es el Alzheimer pero ahorita me acuerdo que ha ido a los campos y dice mira cuando tú ves un haitiano aquí chapeando caña o sea cortando caña es porque se lo permite la comunidad porque es un trabajo que no quiere hacer la comunidad es un trabajo que no quiere se quieren mover a otras áreas de la agricultura donde los salarios son mayores como es la ganadería la industria porcina etcétera pero cortar a machete debajo del sol eso muy poca gente lo quiere hacer en República Dominicana al igual que estar mezclando cemento con una pala todo el día el dominicano que trabaja en construcción quiere hacer el trabajo más diestro que es el trabajo yo soy el bañil tú eres el que me traes la mezcla a mí yo soy el plomero soy el que estoy certificado tú eres el que me vas a buscar los materiales y en ese sentido si no está compitiendo directamente con el trabajador dominicano es difícil entonces que uno diga que la oferta de empleo en términos laborales crece y bien en ese sentido lleva los salarios al piso y lo que demuestra en ese libro es que de hecho en el sector agrícola y en el sector de la construcción el empleo y los salarios crecieron más que en el sector turístico que está dominado por dominicanos y por españoles que esa es la otra parte también de la migración que muchas veces en República Dominicana no molesta si uno mira muchos trabajos gerenciales en el sector turístico son dominados por españoles y en ese sector el empleo y los salarios incluso creció menos en el periodo que yo estudié que en los sectores agrícolas en el sector de la construcción donde si hay mayor penetración de la migración haitiana un comentario rapidito el tema de la exportación de Puerto Rico es bien confuso porque una buena parte de la exportación son precios de transferencia y eso si uno mira los números de exportación y eso Puerto Rico exportó 70 mil millones de dólares una parte importantísima de ese número son precios de transferencia o sea que no fue producción real yo creo que ese es un punto importante lo otro que si yo quería mencionar que tiene tiene como es tiene algo bueno y algo no tan bueno es que en Puerto Rico si hay se ha ido desarrollando un sector de tecnología de empresas locales ahí están los PASIF los Pharma BioServe los ¿cómo se llama esto? Rock Solid y ese 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 grupo de empresas locales si están empezando a formar un núcleo de exportación de servicios que yo espero que en el futuro crezca lo han hecho sin ningún apoyo de política pública hasta que se aprobó la ley 20 este pero ya ellos estaban caminando ahí identificamos unas 200 empresas de tecnología casi todas prácticamente todas de personas ingenieros y personas locales que exportan que tienen patentes y ese sector es el que le da uno un poquitito de esperanza de que pueda ser algo distinto por otro lado ese sector no genera empleo ese sector la última vez que yo miré los números que calculamos tenía una productividad de 350 mil dólares por empleado entonces obviamente no genera mucho empleo así que tiene como es tiene tiene de un lado y tiene del otro pero ciertamente yo creo que hay un núcleo de empresarios de tecnología en Puerto Rico que yo espero que tengan más prominencia en el futuro Gerardo Gerardo González Noñez una residente en la American de Puerto Rico recinto metropolitano felicito al panel por el abordaje del tema y la forma que lo abordaron quiero hacerle dos preguntas a Miguel Ceara Miguel tú puedes abundar un poco más sobre la estructura del gasto fiscal y si esta estructura se ha mantenido más o menos estable o ha sido cambiando en los últimos años es la primera pregunta lo otro es pedirte una reflexión sobre cómo ha sido el papel del Estado en este modelo que tú le llamas modelo de reproducción social en tu país claro se debe hacer otra conferencia no creo rápidamente mira la estructura del caso básicamente es un gasto corriente creciente y un gasto de inversión que se reduce el gasto creciente se debe el gasto corriente creciente se debe al aumento de los intereses y en gran parte al aumento de sueldos y salarios vinculados a el sector de educación y básicamente educación el 4% del producto interno está dedicado a educación ahora dentro de ese 4% no se sabe lo que hay no se sabe lo que hay o sea hay unos datos reportados pero hay que hacer una auditoría urgente para saber exactamente estudios que existen en el país indican un gran extraordinario desperdicio del gasto en la educación entonces te lo digo así más o menos el gasto corriente creciente y disminución de inversión la función del estado bueno la función del estado no ha sido este ha sido no ha sido un estado promotor de un modelo de desarrollo económico no fue como Balaguer que fue un promotor de un modelo de desarrollo económico y Trujillo fue un promotor de un modelo de desarrollo económico inclusive en la década de los 80 cuando pasamos zona franca y turismo con todos los matices hubo una promoción de cómo la economía funcionaba aquí no ha habido una promoción de un nuevo modelo al contrario simplemente la intervención del estado se ha limitado a darle apoyo a digamos a este modelo de acumulación basado en zona franca y turismo poniendo algunos énfasis en el discurso por ejemplo hay un gran discurso de las pequeñas y medianas empresas pero el resultado el tema de formalidad el resultado ha sido relativamente pobre podemos si tú quieres con más detalle yo tengo bastantes cosas escritas sobre eso que con gusto te puedo compartir buenas tardes Ana Marchena soy dominicana residente en Puerto Rico hace 35 años y hace un tiempo cuando visité el museo de la biodiversidad en Panamá me impresionó muchísimo el biodomo que fue donado por Odebrecht a ese museo así que las patas o las ramas de la corrupción son bastante impensadas así que pensando en eso si el peso de la impunidad y de la corrupción es tan contundente sobre la economía cómo podemos los ciudadanos pasar cuentas sobre los responsables sobre todo cuando ya no parece ser la solución castigarlos con el voto cómo podemos hacerlo miren yo es una cosa si estoy absolutamente convencido la movilización social es la única fuerza que hay para cambiar la realidad esto es un problema de poder hay una visión de poder que se ha venido desde el 2005 en adelante una concepción del poder y las instituciones no cambian voluntariamente nadie cambia voluntariamente solamente el poder se enfrenta con un nuevo poder yo creo que la creación de poder ciudadano que se expresó en la marcha verde en la lucha del 4% y en varias otras luchas sociales que se han dado en el país es la única forma ahora estos problemas como es un problema de poder y el espacio de poder es la política en estos momentos hay una definición de los espacios de poder de la república dominicana hay un grupo que ha permanecido en el poder casi 20 años y que tiene estos resultados yo creo que en este momento se está creando una coalición nacional de unir todas las fuerzas en contra de ese poder y en esa propuesta hay varias propuestas bien interesantes de cómo manejar la política pública cómo manejar la economía pero la garantía de que se haga lo que se está prometiendo ahí es que verdaderamente también hay una fuerza social para que no sea un quítate tú para ponerme yo entonces en esencia lo que estoy diciendo es hay que fortalecer la movilización social hay que fortalecer la sociedad con los partidos de alguna manera hay que crear coaliciones ¿no? en este momento en el país y hay que trabajar sobre la base de programas y propuestas en donde sea internalizada por la sociedad ¿no? y que obligue de cierta forma a los partidos a cumplir ese programa y ese compromiso te voy a citar un detalle quizás voy a hablar un poco de política el PRM se vio obligado a apoyar una justicia independiente e imparcial ¿no? y lo hizo ¿por qué? por convicción pero también por una presión que le hizo a la sociedad es una presión muy grande y eso llevó a que planteara una justicia y no aceptara jueces y no aceptara reparto de jueces como ha sido la propuesta ya me acordé la antropóloga se llama Fátima Portorreal pueden buscar sus investigaciones ya regresé del Alzheimer Joaquín ¿ustedes no quieren comentar más nada? ¿otra pregunta? pues nada pues con esto cerramos la actividad le quiero dar las gracias a Seara Jatona a José Joaquín Villamil y a Caraballo Cueto por su participación hoy los invito para el jueves que viene que seguimos con las conferencias caribeñas muchas gracias aplausos muchas gracias Gracias.